Bueno, si no veo esta película en cine, creo que no voy a nacer. ¡Corre apertura! Muy buenas, Nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano, y hoy vamos a hablar del tráiler de Dune, porque acaba de salir. Y vamos a tirar un par de comentarios, un poco de análisis de lo que tengo para decir sobre este tráiler de la nueva adaptación de Dune, una de las novelas más importantes en la historia de la ciencia ficción. Frank Herbert la escribió allá por 1965, y a partir de ese momento se cansó de influenciar cosas que vimos y disfrutamos durante décadas y décadas. Star Wars, Star Trek, Alien, Game of Thrones, los Roldán, lo que sea, todo está basado en Dune, no pero real. Toda esa masa de ciencia ficción y cualquier ópera espacial, de alguna manera está súper inspirada en la historia de Frank Herbert. Ahora, se inspiró tantas cosas a lo largo de los años, ¿por qué nunca tuvimos una adaptación así, con esta consistencia? Bueno, tiene que ver con lo difícil que es adaptar la historia que cuenta Herbert en sus libros. Porque no solo es una ópera espacial en donde distintas familias van peleando por el control de distintos planetas, y sobre todo por el control de ese elemento tan, tan valioso, es el más valioso en toda la galaxia, que simplemente se llama como la esencia. Sino que hay un montón de temas metafísicos, filosóficos, ambientales, que cubren todo el relato, y lo hacen sumamente inabarcable. Hasta ahora hubo tres intentos de llevarla, de alguna manera, al cine, a la televisión y demás. David Lynch lo hizo con una película del 85, que además de ser un fracaso comercial, cada uno puede tener una opinión diferente al respecto. No es Dune, es otra cosa, puede ser interesante. Sci-Fi hizo una miniserie que fue un éxito en el writing, pero no tenía los recursos necesarios para llevar todos esos procesos imaginativos de Herbert a la vida real, de alguna manera, o por lo menos presentarlo en la pantalla de manera 100% fiel. Y después Alejandro Jodorowsky intentó llevar su concepto de Dune a la gran pantalla, nunca lo pudo hacer, pero sí hay un documental muy interesante que, si leíste el libro, si sos fanático de esto, o si tenés un poco de curiosidad al respecto, tenés que verlo porque es buenísimo. Pero eso nos lleva a 2020 y a esta adaptación que finalmente un estudio de cine dijo, bueno, vamos a tirarnos a la pileta, vamos a adaptar Dune. Y por el tráiler se nota que mínimo plata le pusieron, porque es espectacular. Lo que noté en este tráiler es que está diseñado, yo siempre digo que los tráileres son piezas separadas de las películas, se piensan de manera diferente. Me gusta siempre ver qué es lo que busca Tudio o qué es lo que busca el equipo detrás de la película con su primer tráiler, qué es lo que busca comunicar. Lo que busca comunicar el primer tráiler de Dune es que es la historia épica que estabas esperando. Es la nueva del Señor de los Anillos, es la nueva Star Wars, es ese evento que hay que ver en cines. Y que excepto por el cine de superhéroes, la verdad es que teníamos pocas de este tipo de películas que busca hacer eso, instalarse como la saga épica de una década. Su montón es una bocha. Pero también el libro es un montón, y el director detrás de esto es un montón. Denis Villeneuve es muy bueno generando climas. Y además ya tiene experiencia con manejar cosas que le ponen una presión diferente. O sea, el chabón agarró Blade Runner e hizo una secuela. Que es sumamente interesante a la hora de justamente esto, plantear realidades que parecen como muy, muy alejadas. Algo de las cosas que son más interesantes de Dune es que es en un futuro super distante, pero en donde la tecnología está prohibida de alguna manera. O sea, las computadoras, los robots, no son parte de ese futuro que se imaginó Herbert. Y eso también hace que se puedan explorar otras facetas más humanas. Me gusta que el guión esté escrito por Eric Roth. Me da un poco de miedo que el coionista sea John Spice. Eric Roth es un tipo que tiene mucha experiencia en contar relaciones de personajes. Es el tipo que escribió Forrest Gump, Benjamin Button, ese tipo de películas. Por otro lado, John Spice es alguien que escribió Passengers, la película de Jennifer Lawrence y Chris Pratt, que es un espanto. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Denis Villeneuve también aparece como guionista. Realmente tengo muchas ganas de ver la película. Más allá del elenco. O sea, si no conocés nada de Dune, el elenco simplemente ya te termina convenciendo. Lo que tenés a Timothy Jean-Amé como protagonista, que es Paul Astridis, es un príncipe dentro de esta familia real, al que dicen que tiene que ir a este planeta llamado Arrakis. Es un planeta súper desértico. Ahí está este elemento tan querido por toda la galaxia. Por otro lado, tenemos a Oscar Isaac, que hace del dukeleto de Astridis, que es el padre del personaje de Timothy. Le tenemos a Rebecca Ferguson, que es la madre de Paul. Y también miembro de este grupo religioso 100% formado por mujeres, que son las Bene Gesserit. Josh Brolin, que va a ser del mentor de Paul. Le tenemos a Zendaya, que interpreta a Chani. Va a ser el interés amoroso de Paul, pero además una de los Fremen, que son las personas nativas de Arrakis. Con Javier Bardem interpretando a Steeler, que es el líder de toda esta tribu. Y finalmente lo tenemos a Jason Momoa, siendo Duncan Idaho uno de los guerreros más legendarios y también el ser humano con más onda del planeta. Tengo muchas ganas de ver esta película. Ya les digo, cuando ves el tráiler hay una cantidad de planos gigantes de distintos paisajes y se nota que la película quiere ir por ahí, ser monumental. No me esperaba tantas secuencias de acción en el tráiler. Se ve que quieren ir por ahí. También demostrar que más allá de lo enorme del concepto de Doom, también es una película sumamente entretenida, sumamente cargada de acción. Vamos a ver qué onda me gustaron esas secuencias. Hay un par de cosas que me hicieron acordar a Matrix en esa pelea entre George Brolin y Timothy. Medio me acordé de Neo y Morfeo. Y después el plano final, ¿no? El plano final de estos gusanos gigantes de arena, que son los que custodian de alguna manera el tesoro que esconde Arrakis en su núcleo. No me lo esperaba así de gigante. En el libro son como descomunales. Y me parece que está buenísimo que puedan llegar a ese nivel. Hay mucha mezcla de efectos especiales con mucho, mucho set y filmación en locación. O sea, si se fijan bien, las secuencias de Arrakis están hechas en un desierto. Creo que es el de Jordania. La verdad es que me transmitió eso, que es todo muy tangible. No sé, son mis pensamientos sobre el tráiler de Doom. La verdad es que me lo vendieron completo. Quiero ver la película, ya la quería ver. ¿Qué quieren que les diga? Llega en diciembre. ¿Tendremos cine en Argentina? No lo sé. No hay una respuesta para eso aún. Pero ya hay películas estrenándose en el mundo. Así que vamos a ir viendo si nos podemos sumar a ese tren o aún no. Gracias por los likes. Gracias por la suscripción. Y gracias por decirme en los comentarios si les gustan este tipo de comentarios. Ni bien sale un tráiler. Si es así, los voy a seguir haciendo. Sin más, me voy. Y nos vemos en el próximo video. Si vos querés, chao. Gracias. 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 Gracias.